qué guapo qué guapo que pasa criminales rolling one lenin ramírez y tercer elemento no vamos a ver qué tal esto que es también es un corrido tumbado estoy cansada qué bien suena ya rolling one de máster escuchando al mío o legantón y un gallito de skywalker buen sabor cuatro veinte horas perfectas pura mota de receta de la que crees encerrada por favor con los ojos colorados para igual no relajado siempre al cien esto es un duro eh escuchando a mis corridos mis corridos en la playa con sativa pego el ron con mis lentes bien oscuro siempre voy no ocupo carro del año mientras ande marihuana más a gusto me la paso en el avión más a gusto que un agusto me gustan las zapatillitas de bebé este chico me recuerda a nathanael tío todo el rato y y jaja no que ha pasado qué guapo qué guapo qué guapo más y las tres el rato delicioso en próximo pa ¡Brutal! ¡Brutal! ¿Quién es su morena? ¿Quién es? Menudas moñas, ¿no? ¡Eso tiene buena voz, eh! ¿Qué años tiene ese chico? Me parece elegante. Elegante. ¡Brutal! 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 ¡Brutal!